Hola, hola amiguitas, el día de hoy voy a tratar de hacerles un vlog, voy de patita de perro, de callejerita, acabo de terminar de grabarles un video que creo que este lo van a estar viendo primero, este vlog quizás se lo suba el sábado y el video que les grabé es de enseñándoles mis bolsitas y poniéndoles un perfume, ese video saldrá hasta la otra semana, miércoles, y incluso estoy usando una de ellas, miren, les enseñé todas las bolsitas que yo tengo de este color y pues espero que les guste y a la última hora me decidí ponerle un perfume, no hablé mucho de notas pero si el video salió larguito, entonces pues así vamos el día de hoy, voy solamente a chismear, a mirujear, a ver que perfumitos han llegado nuevos y traigo esta camiseta que les comentaba en el video que no vayan a pensar que agarré el mantel para hacérmela, de hecho es de Marsha's pero si parece como de un mantel de mesa y pues lo estoy combinando con unos jeans, hace un calorón aquí horrible, el perfume como siempre se me olvidó traérmelo para enseñárselos, pero así está y pues traigo zapatos cómodos chicas porque vamos a caminar, pues espero que nos podamos encontrar alguna novedad porque hace rato que no, que no huelo perfumes de este año, entonces espero que les guste este vlog, que me acompañen y bueno el perfume es a Valentina Pudrey que fue el que le puse a esta bolsita, entonces chicas pues vámonos, vámonos a ver que tal están las tiendas el día de hoy, bueno mis amigas ahora si las saludo de frente, hemos llegado a nuestra primera parada, es un como un pequeño centro comercial donde hay tres de las tiendas que más me gustan, aquí estoy viendo Ross, tengo a Ross ahí en frente, tengo a Marsha's y atrás tengo a Burlington, así es que voy a parar por estas tiendecitas a ver que me encuentro, espero no encontrarme mucho porque no quiero gastar, pero ya sabes que, ya saben ustedes que así somos las viciosas, decimos que no vamos a comprar, que solamente vamos a chismosear, pero ahí salimos con nuestras cositas, de todas maneras ya las estaré contando y pues nada, miren este es mi look para el día de hoy, aunque lo van a estar viendo en un video próximo como les dije, la próxima semana, pero pues a veces me gusta grabar mis videos con tiempo, traigo esta cadenita, que es de Burlington creo si no me equivoco y es de tres piezas, es una sola, traigo estos aretitos y esta pulserita y por la otra mano, a ver, traigo este reloj, no sé si lo ven porque estoy tapando la pantallita y no sé que les estoy enseñando, pero nada mis amiguitas, pues acompáñenme el día de hoy a andar de chismosita y a ver que se nos pega, está haciendo un ventazo por aquí, siento que los pelos, esto es lo mejor que me van a ver creo, ok, así es que aprovechen que estoy peinadita porque de aquí a que las vuelvo a saludar de frente, creo que voy a tener unos pelos de bruja porque el viento está bastante fuerte, parece ser que por ahí viene la lluvia, no sé si nos vaya a llegar, todos los días nos amenaza con llegar, pero nunca llega y tanto que la necesitamos porque aquí en Arizona es muy muy seco, estamos a 95, no está tan caliente porque como les digo parece que va a llover pero no termina de llegar la lluviecita, entonces pues a ver ahorita que tan, que tan bruja me deja el viento y ahorita nos miramos en un ratito más, ven el día como se ve un poco así nubladón, este es el shopping center que les decía, por allá está Ross, les voy a acercar un poquito la cámara, ya está, luego tenemos un shoes carnival o carnaval, no sé ni cómo se dice y por allá atrás tenemos un JCPenney, ahí está Marsha's y ahí está Burlington, bueno ¿a cuál vamos primero chicas? yo creo que vamos a ir a Burlington y pues ya adentro les enseño a ver qué nos encontramos, chicas me metí primero aquí a Marsha's y miren qué poquitos perfumes tienen, la verdad que últimamente que vengo casi no hay nada, estos son todos los perfumitos, aquí está uno que yo ya tengo de Anna Sweet por $12.99, es de una onza, estos son de Ellen Tracy, estos están por $7.99, muy económicos, a ver aquí está uno de Tommy Gold, este está por $24.99, es el de 100 mililitros, entonces prácticamente miren todo pelado, todo pelado, miren este, este ya lo he visto también otras veces pero no lo conozco, Apple Battle y creo que es barato, $8.99 el de 100 mililitros, está este de Philosophy, este es de 30 mililitros por $16.99, Burberry Weekend $24.99 de 50 mililitros, uno de Banana Republic por $19.99 de 4.2, es un agua de perfume, ahí está otro de Anna Sweet, de los mismos que les enseñé, está un White Diamonds de $9.99, oh pero este es un Body, este es un Body, no es el perfume, y este también es un Body, so aquí está otro de White Shoulders, este no lo conozco, $9.99, muy económico también, este es un agua de Colonia, y este de Kenneco, está rebajado a $20 dólares de $24.99, y es uno de 100 mililitros y es un perfume para ella, este me llama la atención pero no lo conozco, entonces prácticamente es todo lo que hay, miren que poquito, lo que estaba mirando es que bolsas si tienen bastante, miren, miren esas que chulas, miren esta negrita, yo acabando de hacer un video de bolsas y sigo mirando bolsas, $14.99, miren esta de Aldo Amarilla, $29.99, nomás les voy a enseñar así por encimita, ahí está otra brillosa, brillosa les iba a decir, están estas de fiesta, miren que bonitas, miren esta es un limón, $24.99, creo que estas deben de valer lo mismo, bueno, a eso trae el precio, $24.99, sí chicas, aquí fallamos en perfumes, miren esa solita que bonita, yo tengo la roja, la negra, y están por $19.99, muy bonito color, fallamos en los perfumes, así es que ahora sí me voy a Burlington, a ver que me encuentro por allá, chicas, les gustan mis pestañas al día de hoy, las traigo pintadas con una, con una máscara que compré aquí precisamente en Marcias, y entonces se las quiero enseñar, miren, es esta de por aquí, es la colosal, pero es la que es waterproof, por si se la encuentran, me gustó bastante, ya saben que yo siempre uso la de la manzanita, la marca mexicana, pero compré esta para calarla y sí me gustó, está por $3.99 y creo que me voy a llevar otra de aquí antes de irme a Burlington, así es que esta es la que traigo el día de hoy, por si les gusta. Ok, aquí tenemos el área de los perfumes, vamos a empezar desde el área, sí parece que hay más, pero es lo que yo estoy buscando, una onza de Oscar de la Renta, $16.99, mi amado Eternity, por $24.99 de 50 mililitros, tenemos de Jessica Simpson, por $12.99 de una onza, tenemos Aria de Ariana Grande, esta debe estar por $19.99, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Oh, Eternity, oh, miren, este me lo acabo de comprar, este está por $24.99, yo me encargué por $19.99 en Aura Fragrance, está un Riri de Riana pequeñito, ¿cuánto está? $14.99, está un poquito carito, y tenemos este, a ver, este lo recomienda mucho nuestra amiga Lili, pero a mí no me gusta, Rougueva y Riana, está por $14.99 y es el de $2.5. Déjenme ver qué otra cosita veo, oh, miren, aquí está este Capri de Vince Camuto, de una onza, $19.99. Yo estoy buscando, chicas, ya les dije, el de Aqualina, pero los nuevos, que varias chicas han dicho que se los han encontrado aquí en Burlington, pero yo no lo encuentro. Aquí está Paris Hilton, Burles, $19.99, de $3.4, está muy bueno. Este no lo conozco, de Kenneth Cole, $19.99. Britney Spears, $24.99, a ver qué otra cosita se ve. A lo mejor me paso algunos que ustedes quieran ver, chicas, pero ahí me disculpan. El CK Chat, $16.99, de $3.4. Miren, está un pequeñín de Anaís, Anaís, de 30 mililitros. ¿Por cuánto está? Por $19.99. Ya me parece que para acá son de hombre, sí. Oh, miren, este lo recomienda mucho nuestra amiga María, María Caratini. Dice que es de los que les gusta su esposo que irá al gimnasio. Es de Paris Hilton, la versión de hombre, $19.99. Y creo que aquí hay muchos body miss, miren, muchos, muchos body miss. Pero perfumes no hay tantos. Déjenme ver acá abajo. Más en cajita, este es el de Beyoncé, de Beyoncé. Y algunos otros por ahí, otro de Ariana, el CK que ya vimos. Este es de Kim Kardashian, este ya lo tengo. Este es el de Pure Honey, está por $14.99, está muy bueno. No se puede ver casi el perfume. Pero está muy bueno el precio. Ahí están unos chiquitines, miren, de Vince Camuto. Si los quieren probar, $12.99. Y vienen todos estos. Para si no los conocen, no comprarlos así. Voy a ponerlos acá arriba para que se los lleven. Y nada, chicas, no salden. Los de Aqualina que estoy buscando, no los veo. Así es que vamos a seguir en la búsqueda. Vamos a ir a Rosa ahora a ver qué nos encontramos por allá, ¿ok? Así se mira la tienda. Y pues mucha ropa. Esta es la parte de los hombres. Les voy a voltear la cámara para decirles algo. Aquí vengo con mi bolsita que compré el rimel. Chicas, me van a preguntar que si por qué no estoy usando mascarilla. Y antes de que me pregunten, les voy a decir que aquí ya se está dejando entrar sin mascarillas a las personas que estén completamente vacunadas. Si quieren en Rosa, les voy a enseñar el letrero en la puerta. Pero uno la puede seguir usando. Si tú quieres, te la puedes seguir poniendo. Pero como yo ya estoy completamente vacunada, pues a veces me la pongo y a veces no. Y ahora que está maquillada, pues no me la quería poner. Pero sí, es por eso, ¿ok? Bueno, nos vemos en un ratito. Ok, chicas, miren. Aquí está el letrero. Y aquí está lo que hicieron update. Que de acuerdo que las personas que ya estén completamente vacunadas, pues... Ahí está en español y yo batallando. Ahí se los dejo. Ok, llegamos a las trabancias de robos. Y lo primero que miro aquí es este otra vez que acabo de comprar. $24.99. A ver, me llamó la atención este de la Kose. Por $24.99.50 mililitros. Está este de las princesas. Son 15 camufo. Por $19.99 que están esos. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, este. Yo creo que es de la... Oh, miren, este de... Bish Skid. Es de una onza y está por $9.99. No lo conozco. Y este... Oh, este es Can Can de Paris Hilton. Pero este es el normal, no es el burlés. ¿Cuánto cuesta este? $19.99. Y creo que es el de 1.7. Sí. A ver, está Eternity otra vez. Acá de arriba que ya lo hemos visto. Y Rosa Moore de Oscar de la Renta. Este no lo conozco. No sé cómo estará. Está por $19.99. Cool. $9.99. Es de una onza. El Tommy. Tommy Hilfer. De 3.4 por $24.99. Oh, miren, este lo usaba mucho mi hermana. El Giorgio de Beverly Hills. Está volteado. ¿Cuánto está? $19.99. Está económico. Oh, miren lo que anda por aquí, chicas. El Viva la Yus Rosé. $24.99 de una onza. Está carita. ¿Y esto qué es? Oh, son perfumeros de Perry Ellis. Están por $19.99. Este ya lo vimos. Eternity. Hay por todos lados. Red Door. Un clásico. $29.99. Hollister. Festival Paris. $12.99. De una onza. $14.99. Este es de Yusik Kutur. Y es el en Málaga. A ver. Y ahí ya los hemos visto. A ver, para acá. Este, miren, San Keith de Tommy Hilfer. $16.99. Más de Tommy Hilfer. Can Can otra vez. Oscar de la Renta. Pero este es el clásico. Debe estar también por $19.99. No quiero hacer un reguero sacándolos. A ver. Aquí está. $9.99. Este es el de Britney Spears. El Curious. El Curious. Y está este por aquí. Que este es de DKNY. Si no me equivoco. Yep. DKNY. Por $19.99. Este es el. A ver. Be Delicious. Pero no sé qué edición es. Coconut. Oh, Coconut Summer, chicas. Este debe de oler rico. Y miren el que está atrás. El Dust de Marc Jacobs. Esos que ya están descontinuados. Pero de repente llegan aquí. Y el precio. Casi siempre están por $39.99. Espérenme un poquito. Sí. $39.99. Ya me conozco mi tienda, chicas. Cómo no me la voy a conocer los precios que tiene. Este se me antoja. Pero no sé si me lo voy a llevar. Y estas son unas miniaturas de Guess. Miren qué bonitas. Por $14.99. Ahí está el precio. Bueno, voy a dar la vuelta. Aquí están otras miniaturas de Guess. Y allá está un Be Delicious. Pero ese sí es el normal. Es un pequeñín. A ver. No sé si llevarme este, chicas. Ustedes díganme. Por lo pronto lo voy a poner aquí arriba. Para no dejarlo en el piso. Vamos a ver qué hay en esta parte. Uy, miren. Aquí sí hay un poquito más de variedad. Otro, otro amigo. Miren, acá está otra vez. Este es otro. Este sí. Este es Mai Tai Limited Edition. También $19.99. ¿Cuál me llevo, chicas? ¿Ese o el otro? Miren esas miniaturas. Y aquí está otra vez. Viva la Youth, lo sé. $24.99. Más. Más de lo mismo, miren, chicas. Este es un Get Vintay, pero parece de hombre. No sé por qué anda aquí. $19.99. Eternity Moment. $29.99. La Quinta Avenida. De $4.2. Por $20. Muy bueno. Fantasy. A ver, aquí, ¿qué más tenemos? Mariah Carey. Uno de Dreams. Aquí dejaron algo que no va, miren. Eso no va aquí, chicas. $14.99 de 1.7. Este me llama la atención porque ando otra vez aquí. Es el mismo que les enseñé. Y ahí en Juicy Couture. Miren, este yo se los he recomendado que dura bastante. $19.99. A ver, este, miren, chicas. Aquí está el otro. El otro de las. Mira, está Diamonds y Zafiras de Elizabeth Arden. No, Taylor. Ya le ando cambiando el nombre. Por $9.99. Y está este por aquí. Uy. Ahí vi algo que me emocionó, que me gustó. Miren, está también este. Ah, no, este ya se los enseñé. Este, chicas. Este. $39.99. Miren esto, chicas. Candy Love. Oh, este no lo había visto por aquí. Este lo he visto en el canal de mi amiguita Dolibet. Ay, pero tiene una caja más gigante que no sé qué, chicas. Y yo no sé si quiero hacer la cola que hay en Ross. Te estoy buscando el precio. Precio. Where are you? Oh, aquí está. $34.99. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicas? Me lo llevo. Déjenme verlo bien. Pero estos son los que hay. Estos son los que hay. Ah, a ver, este negrito que está por aquí. Se ando escondiendo. A ver. Oh, no, son las miniaturas. El noir. Bueno, chicas, voy a ver cuál me llevo, ¿ok? Y ahorita les cuento. Ah, mira, está el Brie también. Este también es muy bueno. Pero así se ven. Y está una... Uno de bolsillo de este de Gucci que no me gusta. Por $16.99. Bueno, a ver cómo está la cola. Ah, no hay tantas, chicas. Yo creo que sí me voy a llevar uno. Chicas, ya salí del Ross. ¿Y qué creen? ¿Me lo compré o no me lo compré? Por supuesto que sí. No lo podía dejar ahí. ¿Ven el viento que está haciendo? Miren lo que les digo. ¿Lo abrimos ahorita en el carro? Creo que sí lo abrimos, ¿verdad? Porque además viene en una cajita así. Se ve poco maltratadita. Y no tiene celofán. Así es que de una vez ahora me voy al carro. Lo abrimos. Y creo que voy a seguir hacia el mall. Que me queda un poquito más adelante. Y ya veremos por allá que me encuentro. Por lo menos, si allá no encuentro nada, ya hice mi comprita de perfume. Bueno, ahorita se los enseño ahí en el carro, ¿ok? Ok, mis chicas y chicos. Ya llegamos al carro. Y pues bueno. Vamos a abrir... Bueno, ya lo abrí, mis amigas. Porque iba a estar batallando con una mano. Entonces, miren lo que les decía. La cajita viene un poquito maltratadita. No está en óptimas condiciones. Pero pues no le hace, ¿verdad? No necesitamos la caja así. Y se ve de esta manera. Nos dice que es Skada Candy Love. Y es una edición limitada del 2020. Entonces, así se ve la cajita. Y nos dice que viene con un pauchecito. Acá atrás. Con un pauchecito. Y el perfume es el de 100 onzas. Pero es un EDT, si no me equivoco. A ver, dejen ver. Sí, es un agua de tocador. Entonces, aquí está el pauchecito. Ya lo saqué. Es una bolsita muy sencillita, rosa. Como plástica. Se agradece. Se agradece. Viene de regalito. $34.99 me costó. Se me hace buen precio. No sé ustedes qué les parece. No sé si lo han visto ustedes más económico. Pero como es una edición limitada, pues lo tenía que aprovechar. Y así se nos presenta el perfumito. Miren. Está bien bonito. Es un color rosita. Con un corazón rojo en el medio. Creo que lo tengo volteado. Déjenme sacarlo. Y así se mira. Miren qué bonito. Uy, encantada de haberme traído este perfumito. No lo he probado. Solamente lo saqué. Y estaba mirando lo que son las notas. Dice que tiene manzana acaramelada en la salida. A ver. Déjenme ver tantito aquí en mi teléfono. Creo que dice que tiene vainilla, crema batida y rosa. Miren, chicas. Chequense estas notas. ¡Wow! Vainilla, crema batida, manzana y rosa. De mis notas favoritas. Así es que no veo por dónde fallarle. Pero vamos a ver. Lo voy a atomizar aquí con ustedes. Y ya ahorita les cuento. ¿Ok? Déjenme ver si lo puedo abrir con una sola mano. La gente se me queda mirando raro. Chicas, les cuento algo. Ahorita que estaba yo grabando en el Ross, terminé de grabarles los perfumes y no puedo abrirlo. Y me fui a los zapatos. Ya lo abrí. Me fui a los zapatos y había una chica ahí viendo los zapatos por la otra línea. Y estaba hablando por teléfono. Y le dice a la persona con la que estaba hablando por teléfono. Ahorita miré a una muchacha que estaba grabando para su canal de YouTube. No sé cómo no les dicen nada aquí. Bueno, nunca me han dicho nada, pero ella se lo estaba diciendo en inglés. Y yo estaba oyendo porque no sé mucho hablar, pero sé, cuando escucho, yo sé perfectamente saber traducir lo que están diciendo. Y es lo que les estaba diciendo, que si no sabe cómo no nos agarran en la tienda y nos echan para afuera. Bueno, nunca me ha pasado. Espero que no me pase. Aunque con la cámara me da más vergüencita. ¿Por qué? Pues porque sí se nota más que el teléfono. Déjenme poner el perfumito aquí, donde venía. Ya lo esprayé. Y seguimos. ¡Ay, qué delicioso! ¡Delicioso! Huele a manzana. Huele a manzana caramelada. ¡Dulce, dulce, dulce! No ve ni de qué familia es, pero está súper delicioso. Cremita, vainillita. ¡Ay, chicas! ¡Qué delicioso! Me ha encantado. Me ha encantado. Súper, súper delicioso. Bien recomendado para todas las amantes de lo gourmand. Ya saben que a mí me encantan. Lo vuelvo a tapar. Y nada, mis amigas. Excelente, excelente compra. Vamos a seguirle. Amiguitas, ya llegué aquí al mall, pero estoy pensando qué hacer. Llegué a Ulta, pero ahí no les pude grabar porque tenían la música muy alta, a buscar el perfume de Mugler, el nuevo, y no, no lo tienen. Entonces, yo creo que aquí en el mall voy a ir a Victoria's Secret, a ver cómo están las ventas, aunque ya pasaron algunos días, tal vez ya no quede mucho. Y creo que voy a ir a Dillard's a mirar si ahí tienen el perfume de Mugler. Entonces, a Macy's ya me lo cerraron en esta locación, así es que no puedo ir a Macy's. Voy a ir a esas partes y a lo mejor voy a H&M también a mirar la ropa. Entonces, no sé si les grabe ya por aquí, porque de todas maneras ya el vlog se hizo bastante largo. Yo ahorita les cuento a ver si les grabo algo, o si no, ya ahorita nos despedimos, ¿ok? Mira, así se ve el centro comercial, les voy a voltear tantito. Yo estoy sentadita aquí, aquí donde estoy está esta cosita para brincar de los niños, o de los jóvenes, o de los adultos, quien quiera brincar. Por allá está la entrada. Por aquella parte está lo que es Dillard's. Y ya tenemos por aquí, después un secantito. Y allá tenemos Victoria's Secret y H&M. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Miren qué bonito mural, chicas. Ya se los enseñé otra vez, me parece. Se los voy a acercar, miren. Miren qué bonito. ¿Lo ven? Me voy a parar para no hacerme muy bien. Está bien bonito. Ahí se los acerco todo lo que pueda. Ya estoy llegando aquí a Victoria's Secret. Entré a H&M, pero no encontré nada. Esta era una tienda que me gustaba mucho antes. Parece que ya la volvieron a abrir, pero con otro nombre. A ver si ahorita vengo. Entonces, aquí está Victoria's Secret. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí me da pena grabar, chicas. Creo que me digan algo. Voy a entrar aquí, mis amigas, por último, a buscar el perfumito. Ya ahorita salí de Victoria's Secret. Y pues nada, les cuento que sí hay ofertas, pero no que me interesaron. Anduve mirando algunos perfumitos. Hay ofertas en los bolsos. Entonces no compré nada. Por eso, pues tampoco les digo que me da pena grabarles. Entonces voy a ver aquí a ver si está el nuevo de Mugler. Te lo dudo mucho, pero esperamos que tenga suerte. Las bolsas de K-Space. Me llamó la atención esta y se las quería enseñar. Miren qué bonita. Es un rosita así viejo con una cadenita con plateado. Y este está por $398. Aquí está la negra igual, miren. Muy bonitas estas bolsitas, pero sí están cariñositas. Ahí están otras. A ver esta negrita, sencillita. ¿Cuánto nos dice que está? Ya me paré por acá, chicas. O acá está, déjenme ver. $148 dólares y $188 canadienses. Miren esta pequeñita. Esta está por $178. No sé si a ustedes les gustan las bolsas de K-Space. Todas estas son de ella. Miren esa blanquita. Esa. A ver cuánto está esta de por aquí. Uy, no le veo el tag. Y estas son como más de veranito, miren. Están agarradas aquí. Tienen candados, chicas. Para que no se las lleven. Ahí está el candado. No les veo el tag, mis amigas. Acá está adentro. Ok, esta está $198. Sí es como más de veranito, miren. Pero nada, chicas. Voy a seguir, voy a seguir. Porque me llamaron la atención. Esta parece que está en el 40%. Me llamaron la atención. Por eso me paré aquí. Miren, esta está en $112. Y está chiquita, bonita, curiosita. Y ahí están los wallets. Uy, los wallets me gustan. Y ahí estoy yo. Aunque ya me habían visto, pero aprovecho para volverme a enseñar. Miren los wallets qué bonitos. Estos los tienen dentro de una vitrinera. Miren ese qué lindo con las flores. Ay, ese amarillo está precioso. Todo, todo, todo. Bueno, chicas. Vamos a seguir porque luego aquí me quedo. Y no voy a ver lo que vengo a ver. Ya dejamos Dillard's y pues les cuento que no. Me dice la muchacha que no les ha llegado el perfumito de Istar de Mugler. Y pues nada, chicas. Seguiremos buscando a ver dónde lo encontramos. Me dice que a final de mes piensa que les pudiera llegar, pero no está segura. Estaba platicando con ella y muy linda muchacha me tocó ahí en Dillard's. Entonces a ver, a ver si más adelante lo encontramos. Voy a Sephora por último y pues ya ahorita nos despedimos. Todos los de réplica. Chicas, aquí en Sephora estoy buscando todo lo de Yomadong. Miren, el nuevo de Kayali. Pero no lo encuentro. Vamos a preguntar. De Tonka. Los dios. Rápido, chicas. Porque aquí no se puede grabar. Estos nomás tienen. De Yabu. El vainilla. Y estos pequeñines. Los voy a probar, chicas. No tienen el nuevo. Ya me voy a mi casita, mis amigas, porque pues no encontré lo que estaba buscando. A ver si ahí encuentro algo. No es cierto, mis amigas. Miren, por allá está Ulta. Aquí está el centro comercial, que no se los había enseñado, pero pues como cualquier otro centro comercial. Yo ya estoy aquí en el carro, entonces les cuento alguito y ya nos despedimos. Vamos a voltear la camarita. Volteate, volteate. Ya, aquí estoy. Déjenme subir el vidrio porque tengo el aire prendido. Y bueno, ya para despedirnos, les cuento que ahí en Sephora, lo último que les grabé, que fueron así pequeños cortecitos, porque en Sephora sí te dicen cuando estás grabando que no puedes grabar. Entonces aproveché que nadie me estaba viendo y estaba buscando. Yo fui a buscar también ahí el nuevo de Huda Beauty. Se me hace que se llama Pink Diamond. Hay algo así, chicas. Déjenme ver en el teléfono porque soy un desastre con los nombres. No me acordan ni cómo se llamaba la estrellita. Se llama Kayali Sweet Diamond Pink Pepper. Ok, ese lo quería tratar, pero está soldado en el website. Entonces, según yo, vine a ver también a ver si aquí me lo encontraba, pero nada, chicas. Está nada más el de vainilla y estaba el Mousse Flower, creo que era el otro. Ese como que no me gustó tanto, se me hizo muy suavecito. El de vainilla sí está rico, pero curiosamente se me hace parecido a uno que me encargué que se llama Sweet Vainilla de Montal. Entonces, sí, sí estuve a punto de comprarlo al no encontrar el otro, pero solamente tenían la versión de 50 mililitros. No tenían la de 100, entonces el precio de ese era de 85 dólares y el de 100 mililitros era por 118. Y pues nada, me lo iba a traer, pero yo creo que al final decidí mejor encargarlo en línea, el de 100 mililitros. Ya saben ustedes que yo soy de botella grande, me gustan las botellas grandes y por eso no me lo traje. Pero sí, ese era el que me iba a comprar el de vainilla al no encontrar el otro, aunque en realidad el que quiero probar es el otro. Pero vamos a ver porque está agotado por todos lados, ya saben que es un nuevo lanzamiento también. Y nada, chicas, ya aquí me voy a despedir. Les cuento otra cosita, me estuvieron chuleando bastante la camiseta o el top. Bueno, las americanas me decían, I like your top, thank you, les decía yo. Bueno, la que les dije que parecía de mantel y otra chica donde pagué el Marshalls me dijo que estaba muy bonito mi collar. Y otra chica me dijo que estaba muy bonita mi bolsa, esta de por aquí. Entonces, hoy recibí muchos cumplidos, pero ninguno de perfume. Ah, y la chica de Sephora me preguntó que qué labial traía, que qué bonito también. Y curiosamente traigo el número uno de Sephora, fíjense. Bueno, pues nada, mis amigas, como les digo, recibí cumplidos, pero de otras cosas. El perfume que traigo es el Valentina Pudré y es un poquito, tiene una estela bajita, no se siente mucho. Así es que por eso no me lo halagaron tampoco. Ahora sí, ya me voy a despedir, ya me voy a mi casita. El que mucho habla, poco quiere despedirse, ¿verdad? Pero ya es tarde, son las 5 de la tarde, entonces la Yesenia Callejera se acabó. Ahora tiene que ir a su casa a hacer comida. Así es que nos vemos, muchas gracias por haberme acompañado. Un besito, abrazos y bendiciones. Bye.